La tumba artística de Rudolf Nureyev, un homenaje en mosaico y kilim. En el silencio imperturbable de un histórico cementerio en París, yace una tumba que parece cobrar vida con la misma pasión y energía que una vez desplegó su ocupante. La última morada de Rudolf Nureyev, el célebre bailarín y coreógrafo, es una obra maestra artística que fusiona los hilos del pasado con la danza de la vida. Enclavada en el cementerio ruso de París, la tumba se convierte en un deslumbrante lienzo de colores vibrantes, reflejando los movimientos fluidos y gracia que caracterizaron sus legendarias actuaciones. A través de la técnica ancestral del mosaico y la evocación de alfombras kilim, este monumento inspira a los visitantes a revivir la magia que Rudolf Nureyev transmitió a través de la danza, trascendiendo el tiempo y la muerte misma. El legado artístico de Rudolf Nureyev trasciende la escena y se manifiesta de manera sorprendente incluso en su descanso eterno. La tumba de este destacado bailarín y coreógrafo, ubicada en el cementerio de Saint-Genevieve-de-Bois en París, es un testimonio del respeto y admiración que inspiró en sus contemporáneos y sigue despertando en los visitantes de hoy en día. Diseñada por su amigo Esio Frigerio, la tumba de Nureyev es una joya artística que combina la técnica tradicional del mosaico con la evocación de la antigua práctica del kilim. El cementerio de Saint-Genevieve-de-Bois, conocido como el Cementerio Ruso de París, es un lugar cargado de historia y emoción. Contiene los restos mortales de numerosos exiliados e inmigrantes rusos, muchos de ellos figuras destacadas en el ámbito artístico y cultural. Entre ellos se encuentra Rudolf Nureyev, una leyenda en el mundo de la danza clásica y moderna. La elección de este lugar como su última morada no solo guarda una conexión sentimental con su herencia rusa, sino que también refleja la intensidad y el exotismo de su vida y carrera. La tumba de Nureyev es un mosaico de colores vibrantes que busca emular la técnica artesanal del kilim, un tipo de alfombra tradicional tejida a mano que ha sido utilizada históricamente para cubrir los féretros de los errantes. Esta elección no es casual, más bien, es un homenaje a la itinerante vida que llevó este renombrado bailarín. La elección de un mosaico para conmemorar a Nureyev resalta el espíritu creativo y diverso que caracterizó su carrera. Al igual que el arte del baile, el mosaico es una expresión artística que combina fragmentos individuales para crear una obra coherente y armoniosa. El realismo logrado en el diseño de la tumba es asombroso y revela la dedicación y destreza del artista que la creó. Los pliegues de la alfombra en mosaico se asemejan a los movimientos fluidos de un bailarín en el escenario, capturando la gracia y la energía que Nureyev infundió en cada una de sus actuaciones. Los colores utilizados en el mosaico evocan la riqueza y la diversidad de su repertorio, desde los suaves tonos pastel de los valets clásicos hasta los audaces contrastes de las coreografías contemporáneas. La tumba de Rudolf Nureyev se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas del cementerio, atrayendo a admiradores de la danza y entusiastas del arte por igual. Tu belleza trasciende la mera conmemoración de un artista. Es un monumento a la pasión, el talento y el legado duradero que dejó en el mundo de la danza. La tumba se convierte en un lugar de peregrinación para aquellos que desean honrar su memoria y revivir la magia que Rudolf Nureyev transmitía en cada actuación. En conclusión, la tumba de Rudolf Nureyev en el cementerio de Saint Genevieve de Bois es una obra maestra artística que refleja la grandeza y la trascendencia del legado de este icónico bailarín. El mosaico que representa la alfombra Kilim es una metáfora poderosa de la vida nómada y artística de Nureyev, mientras que el realismo y la atención al detalle en su diseño hacen que sea una atracción turística fascinante y conmovedora. Esta tumba es mucho más que un lugar de descanso eterno, es un testimonio tangible de la inmortalidad del arte y la inspiración que un individuo excepcional puede dejar en el mundo. El candelabro, iluminando mentes. El candelabro, iluminando mentes. El candelabro, el icono Moneyone Más Productions El candelabro, Pedro Love El candelabro, el autority. El candelabro, el yüz e medelabro, el JOHNUNUNAücht El candelabro, el caso Vladimir Martín El candelabro, el woolen Bocoduril, el gorgo del cozy. El candelabro, el witzỏ ibi, el testified silencioso. El candelabro, el freed tab ryman, elход y el f Despite elometers isxampal.